Último bloque para toda mujer y es el momento de seguir compartiendo esta nota con Ramón Marchetti en donde continúa contándonos acerca de qué es lo que hacen en el Rotary Club Autonomía. ¡Qué lindo, ¿no? Poder hacer esto, poder ayudar a la gente. ¿Y cómo hacen las personas para contactarse con ustedes o cómo, digamos, trabajan ustedes para poder ayudar a las personas? Bueno, nosotros, por lo general, nuestro trabajo viene de la mano de que alguien nos acerque con inquietud o nosotros vemos la generalidad. Rotary es un grupo, nosotros somos aproximadamente 24 socios, en el cual cada socio es integrado al Rotary por medio de la invitación de otro socio y esa invitación es aceptada por todos los otros, o sea, no puede haber, porque es un club de amigos, o sea, no puede haber ningún problema entre, por ejemplo, alguien que no tiene algún problema en el societario, de negocio, con alguien que quiere integrar, no lo acepta, entonces no entra al club. O sea, es un club, de esa forma, o sea, es un club de amigos, por lo general siempre tenemos muchísimas actividades, más allá de estar en el club, somos conocidos todos. La gente se acerca por distintas propuestas, los socios proponen alguna acción y nosotros la llevamos acá. Lo que pasa es que muchas veces caemos en que sean acciones solidarias nada más. Rotary no hace solamente acciones solidarias. Por ejemplo, solidarias sería que agarramos, juntemos agua, llevemos y le entreguemos al Jardín Infante. Termina ahí todo. Termina ahí. ¿Qué pasa? Dentro de seis meses se le acaba el agua y no tiene cómo reponerlo. Entonces, no, nosotros lo que hacemos es una acción en la cual cambiemos, en realidad, en este caso, ese jardín, es posibilitando con tanques de agua, con bombas, o sea, mejorar la calidad de vida de estas personas. Y así trabajamos con distintas gentes, o sea, todos los años se hace, se colabora con muchísimas asociaciones, brindándoles medios, Jotary es un medio, por ahí hay gente que se acerca a nosotros, y como la mayoría de la gente que está en Jotary trabaja, tiene puestos importantes, o sea, Jotary destaca que cada integrante de sus socios sean comerciantes, empresarios o profesionales en su labor, hace que tengan contacto y eso posibilite que por ahí se les haga un poco más fácil conseguir algunas cosas por medio del gobierno o por medio de otra gente privada que colabora con nuestro club y por medio nuestro hace que llegue a lo que necesite. Muy bien. Ramón, las personas que quieran integrarse, ser parte del Fratero de Autonomía, ¿hay algún requisito? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo se pueden contactar con ustedes? No, bueno, nosotros nos reunimos todos los días martes aquí en el Hotel Saboy, los martes a las 10 de la noche. No son reuniones abiertas, o sea, tiene que estar invitado. El hecho de que nosotros lo invitemos significa que puede conocer nuestra realidad, pero no hay ningún requisito, el único requisito es ser invitado por los Jotarios, o sea, no es que seamos un club sellado. Para venir a personas y decirle a uno, yo quiero pertenecer, no, tiene que estar invitado por uno, etc. Sí, tiene que estar invitado porque también hay que entender, eso sería un tema muy lindo, que en Santiago del Astero hay mucha gente solidaria, pero tendríamos que cambiar y organizarnos mejor, o sea, la solidaridad por sí sola crea por ahí una situación que no siempre es buena para aquel que recibe la solidaridad. O sea, hay gente que necesita, nosotros conocemos mucha gente que hace voluntariado aquí, es impresionante el trabajo que realizan con su tiempo y no dan nada solidario, o sea, esa gente maneja su tiempo, colabora con la comunidad constantemente. No, yo no puedo venir y donar 20 litros de agua y creer que con eso he solucionado el problema de una persona, esas personas van a necesitar eso siempre, y así constantemente. Aquí hay gente que, por ejemplo, hay chicos que hacen clases de apoyo, los chicos todos los sábados, todos los sábados le enseñan escolaridad, o sea, le enseñan inglés, le enseñan matemática, todos los días de su vida, o sea, no es que yo voy a integrar un club porque ahora tengo ganas de ayudar, y después me desaparezco, o sea, tiene que ser, es un trabajo de muchos años, mucha gente que se va, como la rueda dice, van cambiando de función y van trabajando en eso. Y nuestro teléfono para contactar, bueno, mi teléfono, que en el caso del presidente de Rotary, es 154-26-23-67. Nosotros recibimos notas, pedidos de mucha gente, de distintos tipos de ayudas, y ahí nosotros vamos viendo qué es lo que creemos que puede impactar mejor en la comunidad y crear de esta forma la mejor situación de aquello que necesitan. Chamo, muchas gracias. No, gracias a vos por tu inquietud y gracias a la gente del programa por permitirme este espacio para difundir lo que estamos haciendo. Dale, gracias. Gracias. Muchas gracias a Ramón, entonces, por haber compartido con nosotros esta historia y todo lo que hacen en el Rotary Club Autonomía. Momento de belleza aquí en Para Toda Mujer. Atención, Eugenia de Marivé nos cuenta acerca de esta nueva línea de perfumes. Hoy estamos en Marivé, previo al Día de la Madre, ya con todas las mujeres haciendo sus elecciones. Y aprovechamos para contarles un lanzamiento muy fuerte que hace Puch a nivel mundial. Compra la marca Beneto y las relanza a nivel mundial, en realidad renovando todos los productos de lo que es Fragancia. Y tenemos el lujo de tenerlo en la Argentina. Uno de los últimos lanzamientos es Beneto, que es la marca que se incorpora ahora al grupo Puch. Por ahora, tres fragancias de mujer, con la temática muy actual, como todo lo que hace Beneto, muy joven y siempre muy humanitaria. Con la temática de la mujer alcanzando los sueños, ¿sí? De ahí el nombre del producto, United Dreams. Los sueños unidos, los sueños cuando se los cuentan, los sueños cuando son compartidos, es más probable que se haga realidad. Esa es la temática de la marca Beneto. Y presenta tres fragancias, ¿sí? Que te las quiero ir contando, porque realmente son para disfrutarlas. A las tres. Las tres con nombres también de la misma temática. Sé libre, sé positiva, sé independiente. Y ahora te las cuento. Beneto presenta así el grupo de fragancias para mujer, por ahora tres, con el espíritu de lograr los sueños. El sueño que vos tengas, el sueño que te hayas puesto, pero es ese. El que lo compartas, el que los cuentas, porque todo lo que hoy tienes alguna vez ha sido un sueño. Es esto, ese es el espíritu de las fragancias. Creemos que los sueños cuando son compartidos son la fuerza más poderosa para cambiar el mundo. Sé libre, viví con libertad. No es solo una palabra, la libertad. Es una aspiración universal, es un derecho, no un privilegio. Muchísimas mujeres antes que nosotras lucharon para conseguir y aún hoy siguen luchando. La libertad nos concede la oportunidad de ser nosotras mismas, de expresar quienes somos sin miedo y sin prejuicios. Viví con libertad. Esta es la otra fragancia, es el espíritu de la otra fragancia, ser positiva. Lucha contra el odio, ponele fin a la discriminación, líbrate del miedo y encontrá tu sitio. Tienes el poder de marcar la diferencia, de hacer que las cosas sean mejores. Ha llegado el momento de soñar con un mundo mejor, lleno de optimismo y buena energía. Vamos a hacerlo realidad y para eso, lo primero es ser positiva. Créete a vos misma, esa es la otra fragancia de Benetton para mujer. Parate delante del espejo y mirate. Delicadle un segundo a la persona que te devuelve la mirada. Apreciá cada parte tuya y date cuenta de que cada detalle que te define es maravilloso. Sos única y especial y mereces ser valorada por ser quien sos y por tener tanto que ofrecerle al mundo. Créete a vos misma. Y ahora Benetton te cuenta la fórmula de cada fragancia. Sé libre con bergamotas, manzanas. Es el verde el espíritu de esta primera fragancia. Alguna flor como el ciclamen, el picante de un jengibre, la profundidad y el misterio de un cardamomo, cedros, ámbar y mousse. Sé positiva. Es la fragancia naranja. Es la bergamota. Tiene hojas de cítrico. Es la flor del naranjo como el espíritu, como lo que más se siente en la fragancia. Stay positive. Flores blancas, la profundidad de un cedro y eso de ese toque dulce de un sándalo. Créete a vos misma. Es la fragancia rosada de Benetton, de la colección Unity Dreams. Aquí otra vez la bergamota, pero sobre todo en el corazón del perfume, la frambuesa y el albaricoque. Es esa mezcla de fragancias muy frutadas y las flores infaltables, para que sea una fragancia tan femenina como la Vestude. Fresias, rosas, jazmines, el dulce del mousse, del ámbar y la profundidad del sándalo. Y ahí tenemos las tres fragancias. Vení, probalas. Hay una para cada espíritu de mujer. Y muchas gracias, Eugenia, por contarnos e informarnos acerca de esta nueva línea de perfumes de Maribé. Muchísimas gracias, Eugenia. Y ustedes no se olviden que con TIC seguimos con la promo sorpresa. Deben continuar todos los clientes recortando los cupones, depositándolos en las urnas de las diferentes oficinas comerciales de TIC. Porque en diciembre vamos a tener el sorteo del auto cero kilómetro. Pero antes de diciembre, todo lo que queda de octubre y todo lo que resta todavía del mes de noviembre, vamos a seguir con la promo sorpresa de TIC. Y llegamos a los momentos finales, a estos últimos minutitos finales en Para Toda Mujer. Ha sido un placer, como siempre, compartir con ustedes estos 60 minutos. Que tengan una hermosa semana a disfrutar con la familia, a disfrutar con los amigos. Y bueno, nos vamos a estar reencontrando la próxima semana aquí, por la pantalla de Canal 14 TIC. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!